Nuestras vocales se han escapado de las palabras, ¿me ayudas a encontrarlas? En este juego verás una palabra escrita a la que le faltan las vocales. Lee la palabra para encontrar las vocales que faltan y adivina el animal. ¡Y el tiempo comienza ya! ¡Vamos con la primera palabra! ¡Leopardo! ¡Los leopardos corren casi 60 kilómetros por hora! ¡Vamos con la segunda palabra! ¡Gorila! ¡Jirafa! ¿Sabes que su lengua puede medir hasta 50 centímetros? ¡Vamos, que esta es muy fácil! ¡Gato! ¡Seguimos completando más palabras! ¡Puedes pausar el vídeo si necesitas más tiempo! ¡Avestruz! ¡Correcto! ¡Avestruz! ¡Correcto! ¡Paloma! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Hipopótamo! ¡Continuamos con otro juego! ¡Oveja! ¡Al macho adulto le llaman carnero! ¡Iguana! ¡Esta es fácil! ¡Mucha suerte! ¡Rinoceronte! ¡Sigue entrenando tu mente con todos los juegos que encontrarás en nuestro canal! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Has llegado al final! ¡Sigue entrenando tu mente con todos los juegos que encontrarás en nuestro canal! ¡Practica y notarás que cada día eres mejor! ¡Si no lo has conseguido, no te rindas! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Gracias por ver nuestros vídeos! ¡No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta! ¡Espero que te haya gustado este vídeo! ¡Te esperamos en el canal Princesa de la Luz!